Bárbara de Regil seduce en redes al festejar su cumpleaños con medias transparentes La bella actriz Bárbara de Regil está de fiesta, pues hoy celebró su cumpleaños número 32 en compañía de sus seres queridos. Sin embargo, decidió llevar el festejo a sus seguidores en Instagram, pues los hizo parte del importante día escribiendo un inspirador mensaje sobre sus más grandes logros como persona. Bárbara compartió una fotografía a bordo de un automóvil, donde posó muy sonriente mientras presumía sus piernas con unas elegantes medias estampadas. La instantánea fue acompañada por un texto en el que se felicitó por ser un ser humano auténtico pues, con todo lo bueno y lo malo, se siente agradecida. La elogiada instantánea recibió más de 285 mil me gusta en tan solo 5 horas, así como cientos de comentarios en los que los internautas no dejaron escapar la ocasión para mandarle abrazos, besos y saludos. No cabe duda de que las felicitaciones, propias y de seguidores, de Bárbara de Regil son muy bien merecidas, pues pronto se estrenará la tercera temporada de la serie que protagoniza. Rosario Tijeras. De acuerdo con TV Notas, dicho trabajo lo dedicó a su hija Alexa y a su esposo, Fernando Sionwold. Pese al gran talento que ha demostrado, Bárbara de Regil no se ha salvado de recibir comentarios ofensivos en sus redes sociales, tal y como sucedió a principios de año. Cuando un internauta le escribió vas a putear o a trabajar. Sík, en una fotografía donde la actriz posó en cuclillas con una pizza. Ante aquellas palabras, Bárbara decidió poner un alto y contestó el comentario diciendo que estaba segura de que el sujeto no era una persona feliz. Estoy segura tu mamá no educó a un hombre con tan poca inteligencia como la que tú tienes, pero lo que sí estoy segura es que no eres feliz, sík. Las palabras de Bárbara de Regil fueron apoyadas por sus seguidores, no obstante, hubo algunos que se quejaron de que se haya molestado. En hacerle caso, mientras que a sus verdaderos seguidores no les contesta los saludos. Pese a todo, fueron más los que le pidieron que no se desgastara ni enganchara con comentarios negativos. ¡Gracias! ¡Gracias!